Tres personas diarias víctimas de delitos de violencia en este cuatrenio, que ya es el más sangriento de la historia de Puerto Rico. Han muerto 3.274 personas asesinadas. Casi 2.000 de esos casos no se han esclarecido. Desde que esta administración llegó al poder, se han presentado a los tribunales 23.000 casos menos que a la misma fecha en el cuatrenio anterior. Es decir, se han llevado ante el juez 23.000 casos menos que a la misma fecha en el cuatrenio anterior. Esto es importante por varias razones. Uno de los elementos esenciales para combatir el crimen es la intervención adecuada. La intervención de por sí representa esclarecimiento de los delitos. Para que tengan una idea, el año pasado, el más sangriento de nuestra historia, y este que llevamos aparenta ser el segundo más violento de nuestra historia, se cometieron 1.136 asesinatos. De esos 1.136 asesinatos, 796 no han sido esclarecidos. Ningún puertorriqueño hoy se siente más seguro bajo esta administración. Yo lo he vivido, lo he palpado, en mi caminar por el país, y en mi propia familia, igual que en todas las familias puertorriqueñas, no hay nadie que se sienta más seguro ahora que el cuatrenio pasado. Nadie de ningún partido, de ninguna tendencia ideológica, se siente hoy más seguro que hace tres años y medio. De hecho, la inseguridad que vive el país va contra las posibilidades de progreso en otras áreas. Un país con menos seguridad se le hace más difícil atraer inversión externa. Se le hace más difícil que abra nueva fábrica o que se mude a Puerto Rico inversión que hoy tiene como destino lugares más seguros, donde hay más calidad de vida. Y es además una de las razones para la fuga del cerebro. Cuando nuestros jóvenes deciden irse de nuestra jurisdicción es por dos razones principales. Número uno, porque en Puerto Rico no hay trabajo. Está sobre el 15% del desempleo al día de hoy. Y número dos, porque se vive con miedo.